muy buenas a todos como habéis visto en el título del vídeo hoy vamos a comprobar los juegos de esta pareja y esta pareja de aquí también comprobaremos esta de aquí pero para mí será mañana vosotros en un segundo como siempre pero bueno primero vamos a comprobar estas dos que hoy ya las puedo comprobar y mañana pero bueno en el mismo vídeo dentro de un rato veréis esta pareja de aquí y también deciros que vamos a colocar ya los cinco huevos de esta pareja ya se los vamos a colocar hoy y ya está y después deciros que estos estos de aquí pues vamos a ver no tienen nada esto es bueno son machos esto tampoco lo veis pero no tiene nada esto ya lo he mirado hoy todo no han puesto también los huevos estos nuevos tampoco y estos tampoco bueno pues eso voy a sacar los dos nidos estos y vamos a comprobar los huevos bueno pues vamos a comprobar a ver este de aquí no está este tampoco parece no yo creo que no va a gastar no no va a estar ninguno bueno está este de aquí último que es el que es más verde que no lo sé todavía porque este la otra pareja de rojos que se lo puse a esta así que mañana lo volveré a mirar ese pero no están fecundados lo voy a volver a mirar mañana pero no aparece bueno vamos a ver la otra pareja bueno ahora vamos a por la otra pareja de faios este huevo de aquí no este tampoco este tampoco tampoco pues tampoco me parece extraño porque esta pareja la veía yo muy muy activa y me había parecido verla pisar al macho pero a lo mejor no la había pisado bueno lo volveré a comprobar mañana pero si no ya se los quitaré y que vuelvan a poner pues ya han pasado dos días más desde que visteis la última parte porque ayer no puede grabar pero bueno hoy miraremos los juegos de esta y ya les sacaré esto y esta de aquí también lo volvemos a mirar por si acaso pero no están fecundados que no creo que vuelvan a ser fecundados así que si no están fecundados se los voy a sacar ya y que vuelvan a iniciar otra puesto y también después como podéis ver han puesto un huevo bueno han puesto dos ayer pusieron uno hoy han puesto el segundo esto ya se lo saqué mirar ya tengo aquí el otro huevo y pues eso hoy han puesto el segundo ahora se lo sacaré y se lo cambiaré de plástico y ya está porque esta pareja de aquí tienen nido hecho la hembra está casi todo el día en el nido pero no ponen huevos así que no sé por qué está que son los machos todavía y está que no han empezado todavía bueno y está que como sabéis que tiene cinco huevos que miraremos si no recuerdo mal pasado mañana que no sé si lo veréis en este vídeo o en otro vídeo pero bueno ya lo veréis un vídeo donde miraremos si están fecundados o no y bueno pues vamos a mirar eso la pareja está primero y ya está bueno pues he sacado los huevos vamos a comprobar a ver primero este de aquí no parece a ver si os dan a punto mirad como no veis que no a ver este tampoco poco a ver miramos tampoco jope no están fecundados este este sí este sí este sí mira 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 mirad bueno ahora lo voy a coger y os lo enseño mejor bueno mirad 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 veis la avena ahí la veis este sí que está fecundado bueno uno de cinco porque tiene otro más son seis pero uno es de la pareja esa de rojos que yo ya pensaba que no estaban fecundados pero bueno uno de brunos y bueno pues le voy a dejar ahí que que caliente de momento le voy a dejar los otros también para comprobarlos mañana por si un caso se ha retrasado o algo yo volveré a comprobarlo mañana y si no lo que haré es cambiárselo por los de plástico y dejarle ese uno y también cuando pasen los cinco días si esta pareja tiene cuatro de cinco fecundados pues le pondré este de aquí de brunos y así esta tiene los cinco y la de brunos puede volver a empezar a hacer otra apuesta pero si esta tiene los cinco de cinco pues no sé si dejaré los cinco de cinco luego le pondré el otro huevo para que la crie ella y vuelva a criar bruno este momento se va a quedar así con la madre el huevo y ya está bueno pues ya tenemos la otra pareja esta vamos a volver a comprobar que ya lo visteis pero vimos que no estaban fecundados pero vamos a volver a comprobar no no este del medio tampoco no no aparece bueno pues a ver este no no pues se los voy a sacar le voy a quitar los huevos y le voy a dejar a ver si ponen otra vez porque no están fecundados así que a ver se los voy a sacar y que vuelvan a poner ahora seguimos con esta que ya le voy a coger el nido a ver que esta tampoco como vimos no están fecundados pero vamos a volver a comprobarlo por si se habían retrasado no 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 parece no 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 parece no bueno pues voy a hacer lo mismo les voy a sacar los huevos y a ver si vuelven a poner bueno pues ya volvemos a estar aquí y ya eh seguramente como cada día tiene que haber puesto el quinto huevo ya hoy porque mirad aquí tenemos los cuatro huevos así que hoy voy a ver si tiene el quinto huevo y ya se lo vamos a poner mirad vamos a verlo mirad te voy a enseñar está el vomito pues no no ha puesto quinto huevo pues bueno entonces ya se los voy a poner hoy ya los cuatro huevos bueno pues ya le he puesto los cuatro huevos y en cinco días comprobaremos si están fecundados pero ahora pues vamos a ver si las otras parejas tienen algo esta eh no tiene nada tiene el nido hecho pero no tiene nada no lo entiendo muy bien porque he visto algún huevo por el suelo que pero hace ya unos días y está mal formado y dije bueno no pasa nada vamos a dejarlo y no voy a hacer nada porque se echa en el nido pero no pone huevos así que me extraña después tenemos esta que son machos esta de aquí que a ver no no están ni haciendo nido esta de aquí a lo mejor se para el macho y a ver si coge más pelo después esta de aquí que tiene los cinco huevos que hoy comprobaremos después esta que ya le quité los huevos y todavía he visto algún pelo que he cogido nuevo a lo mejor seguramente vuelva a poner huevos dentro de poco esta tiene pelos en el nido pero no no han puesto nada y esta también le saqué los huevos porque no estaban fecundados y tiró todo el nido y ahora está volviendo a hacerlo así que le voy a sacar el nido ese y le voy a poner más pelo porque no le queda y que vuelva a hacer el nido y después tenemos a esta de aquí que como ya sabéis tiene un huevo fecundado así que si no recuerdo mal el día 12 nace y ya sobre el vídeo ya el nacimiento y todo así que ahora vamos a comprobar la pareja esta y bueno pues vamos a ver que si están fecundados o no bueno pues ya los tenemos aquí vamos a ver mirar este tiene la yema medio crecida y parece que sí pero todavía no se ve nada así que vamos a dejar un día más este de aquí este sí sí que está fecundado mirarla mirar sí sí este igual este se ve muchísimo no se acaban de ver las venas pero sí sí que está fecundado y este eh mirar no y este tampoco bueno tres parece que tres mínimo dos porque este tercero no estoy seguro pero estos dos sí o sí están fecundados así que voy a hacer eh los voy a dejar un día más también como hice para ver si si este de aquí este de aquí está al final fecundado si este es que este parece que sí pero no lo sé del todo así que lo dejaré un día más estos dos sé que están fecundados y también estos dos que parecen claros bueno no son claros ahora mismo así a ver si mañana eh están fecundados porque no lo sé porque puede retrasarse un día y si retrasa un día bueno pues mañana comprobaré otra vez y si siguen claros que es lo más probable pues se los cambiaría por unos de plástico bueno pues ya podemos estar aquí y esta hembra está en el nido ahora mismo se acaba de salir vamos a ver pero bueno me ha parecido a mí que la hembra tenía el pico naranja si si mira no sé si se aprecia pero tiene el pico un poco naranja y creo que si ha puesto un huevo lo habrá se lo habrá comido a ver esperad un segundo sacamos el nido a ver cierro la puerta si si mira se ha comido el huevo bueno a ver por una parte me da a mí que este huevo estaba mal formado porque mirad lo grande que es no no tiene sentido no sé si se apreciará pero es muchísimo más grande que un huevo normal y creo que está mal formado por eso bueno se lo voy a sacar igualmente y le voy a poner uno de plástico para ver bueno es una buena señal que ya he puesto en el nido porque esta lo ponía siempre fuera pero buena señal que había puesto en el nido está mal formado seguramente pero bueno le pondré uno de plástico y a ver mañana no sé temprano intentaré sacar para que no lo pique y no se lo coma ya volvemos a estar aquí y ya han pasado dos días más desde que visteis lo último del huevo ese roto y ya han pasado dos días más pero en el segundo día no puso huevo y ahora me he dado cuenta de que ha puesto los huevos aquí en el suelo mira está todo el día echado en el nido pero cuando pone huevos los pone en la rejilla uno roto tengo otro por aquí también a ver si lo puedo coger un momento mira otro más ha puesto dos más y los ha puesto los dos en la rejilla así que no lo entiendo muy bien ¿por qué? porque está todo el día en el nido así que voy a volver a poner otro de plástico y no sé si volverle a poner el trapo o no voy a ver qué puedo hacer ahora pensaré si le pongo el trapo o no pero yo creo que le pondré otro huevo de plástico y que a ver qué pasa porque no lo sé de un momento ahora le pondré el huevo de plástico y me voy a pensar si le pongo el trapo y después pues como ya sabéis aquí tenemos esta pareja que ya está incubando cuatro huevos y ya mañana si no recuerdo mal ya se puede sí ya mañana miraremos si están fecundos o no pero que eso seguramente lo veréis en el siguiente vídeo y bueno pues aquí tienen el nido medio hecho aquí tienen el nido hecho y ya están hay mucha cosa más en esta jala de aquí os acordáis que eh habían eh la pareja de machos en una pareja eran dos machos rojos y ahora hay una cosa nueva que de momento nos voy a enseñar que os lo enseñaré en el siguiente vídeo es una pareja para que os hagáis una idea es una pareja que seguramente no os esperéis y bueno eh ya lo enseñaré en el siguiente vídeo y eso ha sido porque esta que ha empezado a poner huevos tiene ya dos huevos ya se los he sacado tiene unos de plástico y después tenemos esta que está incubando que ya lo comprobamos pero y a mi me dio que habían dos que sí y otro parecía abortado o algo así bueno en el siguiente vídeo seguramente también lo podéis ver que seguramente comprobaré otra vez porque hay que volver a mirar seguramente mañana o no sé cuando pueda volveré a mirar y ya está porque estos de aquí a ver estos tienen algo no 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 tienen nada pues ya está porque se ha acabado y este de aquí que ya lo sabéis tiene que nacer un pollito seguramente en el siguiente vídeo ya veréis el pollito nacido porque ya tiene que estar a punto de nacer entre hoy o mañana no sé ahora no me acuerdo cuando nacía pero bueno pues eso espero que os haya gustado el vídeo si es así dejad like y suscribíos al canal y recordaros que podéis dejar un comentario preguntas todo lo que tengáis podéis dejarlo en comentarios así que dicho esto nos vemos en el próximo vídeo adiós